Con otro tema, con otro tema bien, bien rico para esta mañana, para este, para la hermana de Eva González, de verdad, a propósito, ya llegó mi carnalito Tabomix, por allá vamos a andar al ratito Tabomix, por allá por el centro, a ver si por allá te topo y a ver qué, qué hacemos ahí, mi carnalito Tabomix, allá en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues nos vamos rapidito para este, para la hermana de Eva González, la señora de los cinco chamacos, ¡ja, ja! Ya pongas y un olita, señora, esto se llama y dice así. Especialmente para la señora, Pola González, ¡aquí va! Polonia González, como sea, pero de cariño, Pola, la señora de los cinco chamacos, ¡aquí va! ¡Vale, de esa mañana para dar un saludo para el zorro bebé! ¡Uy, ya va, dios mal! Bueno, porque le gustan las cumbias bien culés, para el zorro bebé, ¡aquí va! Polonia González, ¡quí va, dios mal! ¡Vale, de esa mañana para el día! 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 Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando toca en fruta allá tras los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas Saludos amigo, a ver si puedes poner Un tema del antaño La de vestido de blanco Okidoki Ahorita lo buscamos también Pauzo Coronado El tema de vestido de blanco Dice también Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Ah bueno para la señora Polo González Que me van las cabras la neta Ahí está dice Allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando toca en fruta allá tras los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas Aquí están las risas del valle Para Polo González Aquí va Bueno Un saludo para Eva De parte del zorro bebé Ahí está Órale Un saludo para la señora Luzma Y para Dulce Mía Ahí está también para Magdalena Lupita Allá en la colonia Caracoles Para Magdalena Cano Lupita